Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Continuando con el análisis de los libros de texto gratuitos y dónde se encuentran los contenidos en la disciplina de matemáticas. Vamos a iniciar que también en cuarto grado los libros de texto están conformados por campos formativos. Y aquí vamos a encontrar el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico La aventura de la comida a través del cuerpo en la página 124. Hemos estado revisando constantemente que en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico siempre partimos de alguna asignatura que forma parte de ese campo formativo que es Ciencias Naturales. Aquí vamos nosotros a encontrar el sistema digestivo. Revisamos nuevamente y nos va a redireccionar hacia otro de los libros de texto que es la información que vamos a encontrar en el libro Nuestros Saberes. Que está aquí Nuestros Saberes y aquí nos vamos a trasladar a la página 68. Y vean ustedes cómo aquí tenemos información acerca del sistema digestivo. Los órganos que forman parte del sistema digestivo. Información precisa de cada uno de los órganos que conforman el sistema digestivo. Y además de eso tenemos un código QR el cual nos va a redireccionar a un video de Aprende en Casa de tercero de Primaria que se llama Ingestión y Digestión de Alimentos. Así que aquí tenemos si yo le doy clic a esta parte de acá también tiene un código QR pero también tiene un vínculo. Yo le doy clic y podrán ustedes observar que nos manda a un video de YouTube del programa Aprende en Casa en el cual vamos a trabajar acerca del sistema digestivo. Pueden ustedes observar aquí está la imagen donde se está trabajando sobre él la ingestión y la digestión de alimentos. Quiere decir que si el maestro tiene acceso a internet en la comunidad pues va a poder darle clic y en dado caso que no cuando esté donde haya internet pues va a poder accesar. Y aquí seguimos con las funciones del sistema digestivo. Habla de datos y vean. Las matemáticas aquí están. ¿Cuál es el resultado? Fichero de actividades didácticas de matemáticas de cuarto grado. Recuerden que aquí hay un código QR que se puede leer con el teléfono o un vínculo. Si yo le doy clic tengo que ir a la ficha número 4. Y aquí vamos a encontrar el fichero de matemáticas de cuarto grado. Es la ficha número 4. ¿Cuál es el resultado? Y yo puedo navegar para encontrar esa ficha. Es esta. Y sí están las matemáticas. Así que el alumno va a tener acceso a esta ficha. Y en su defecto el maestro podrá descargar, imprimir y compartir con los alumnos. Lo que les estoy mostrando es una serie de elementos que me permiten a mí trabajar con una disciplina y la disciplina de matemáticas. Recuerden que aquí vamos a ver medidas de tiempo, fracciones y nosotros podemos revisar todos estos elementos que me van a permitir a mí interrelacionar las distintas disciplinas. De ahí me voy al libro de texto de proyectos escolares y aquí me voy a ubicar. Recuerden que también está por campos formativos y aquí está la página 142. ¿Cuándo cambió? ¿Por qué cambió? Nos trasladamos hacia esa página. Y aquí vamos a hablar acerca de las temperaturas, el agua y la sal, sólido, líquido y gaseoso. Por lo tanto, podemos nosotros ir a nuestros haberes para ver el ciclo del agua. ¿Por qué el ciclo del agua? Porque vean ustedes que aquí estamos hablando del agua, el agua de los pozos, se ha salado, porque se ha salado. Los estados de agregación de la materia. Y aquí dice este espacio que no podemos dejar de lado. Para saber más sobre los estados sólido, líquido y gaseoso, consulta nuestros haberes, libro para alumnos, maestros y familia. Y aquí nos vamos a trasladar a la página 106. Y aquí estamos en la página 106. Con propiedades de la materia, líquidos, gases, fenómenos físicos y entramos al ciclo del agua. Recuerden que venía una imagen de cómo el agua se está salinizando. Aquí me voy al libro de múltiples lenguajes y voy a encontrar información en la página 186. Y aquí viene la sal de cada día. Para que vean ustedes que estos elementos son complementarios a mi programa sintético y mi programa analítico. Y ahí voy a pasar al libro de texto de proyectos comunitarios. Aquí también podrán observar ustedes que está dividido por campos formativos. Comprar con responsabilidad, página 120. Voy a esa página 120. Y lo que yo voy a trabajar aquí es con una hoja de cálculo. Las filas, las columnas, la suma, la resta, la multiplicación. Son elementos que yo tengo que trabajar partiendo de este contenido. Partiendo de este proyecto. El cual está interrelacionado. Vamos entonces a nuestros saberes. Y aquí me voy a ubicar en la página 176. Ética ambiental. Y aquí voy a hablar sobre la cultura capitalista. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con múltiplos de 10, múltiplos de 100, múltiplos de 1000. Toda esta información yo la voy a revisar a través de estos proyectos. Y vámonos a nuestro programa sintético. Aquí está el campo formativo. Saberes y pensamiento científico. Recuerden que parte de la estructura y funcionamiento del cuerpo. Y aquí está. Identifica y describe la estructura y funcionamiento del sistema digestivo. A partir de ahí yo voy a empezar a trabajar algunos temas de ciencias naturales para que posteriormente yo aterrice con los contenidos de matemáticas que se deben abordar en articulación con los contenidos anteriores de ciencias naturales. Nos ubiquemos. Estudio de los números en el proceso de desarrollo de aprendizaje que corresponde a cuarto grado. Es expresoralmente la sucesión numérica hasta cinco cifras. Y si hablamos de cinco cifras hablamos de 99,999. En su lengua materna identifica y usa los números ordinales. A través de situaciones cotidianas y de diversos contextos cuenta, representa de diferentes formas, interpreta, ordena, lee y escribe números naturales de hasta cinco cifras. En cuarto grado. A partir de situaciones vinculadas a diferentes contextos representa, interpreta, lee y escribe y ordena números decimales hasta centésimos. Notación decimal representa con el apoyo de material concreto y modelos gráficos, fracciones, tercios, cuartos, quintos, sextos, novenos, décimos. Propone expresiones aditivas equivalentes, tercios, quintos, sextos, los signos mayor que, menor que o igual. Identifica y representa la unidad de referencia. Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que implican suma o resta de números naturales. Aquí ya entramos con suma y resta. Su relación como operación es inversa. Multiplicación, división y su relación como operación es inversa. Vean todos los contenidos y los procesos de desarrollo que tiene que trabajar el maestro en este grado escolar. No se habla de páginas. Al final de cuentas, nosotros debemos entender que donde se materializan las matemáticas es en el aula, cuando el maestro revisa el perfil de egreso. Por ejemplo, aquí, cuerpos geométricos y sus características. Reconoce y describe las características de distintos prismas, rectos, números de vértices, aristas, número y forma de caras. Desarrollo plano. Con el apoyo de instrumentos geométricos, construye, analiza, clasifica cuadriláteros a partir de sus lados. En la construcción de la noción de perímetro y área, distingue entre contorno y superficie de caras de objetos, de su entorno y de figuras y cuerpos geométricos. En medición del tiempo, comprende y utiliza expresiones que indican temporalidad como quincena, bimestre, semestre, novenario, lustro, quinquenio, siglo, milenio, decenio, sexenio. Y en organización e interpretación de datos, interpreta tablas de frecuencias y gráficas de barras y reconoce la moda de un conjunto de datos para responder preguntas. Pueden ustedes observar entonces que este proceso de análisis nos conlleva a que sí existen las matemáticas. No hay un libro específico de matemáticas, pero en la interrelación con otras disciplinas, vamos a trabajar matemáticas. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.